¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos a un videillo más para hablarles de Gears of War, como loco, con mucho gusto y es que, pues bueno, ha salido bastante información muy interesante de la cual vale la pena hablar y bueno, muchos siempre me preguntan, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿qué opinas de aquello? y pues bueno, hay que darles gusto, ¿verdad? y seguramente muchos han de preguntarse cuál es mi percepción ante la filtración del contenido, posible contenido, bueno, ya prácticamente seguro, de la operación 3, ya ven que de eso hemos hablado bastante, había como preocupación genuina porque no fuese algo que valiese la pena, que pudiese ser cosas de la campaña como Cold, Paddock, cosas que no demuestran algún esfuerzo y pues bueno, entre sí y no. Por un lado, lo filtrado sí demuestra algo que de verdad vale la pena, enteramente vale la pena. Hasta ahorita solo he visto reacciones positivas hacia el Cantus Ronin, un Cantus Samurai que luce impresionante. a todo mundo parece que le ha encantado, le ha encantado el Cantus Samurai. Dices, ok, está genial el Cantus Samurai. Y ahí es donde dices, manita arriba, dices, ¿sabes qué de Coalición? ¿Verdad que si quieres puedes hacer cosas buenas? Ya me entienden porque luego menciono mucho esa frase de que, ¿verdad que si quieres sí puedes trabajar bien de Coalición? No puedes, pero bueno, vale la pena y realmente me gustaría que eso fuese el inicio de algo, una norma a lo largo de la Operación 3 que empecemos a ver a Kate, Kate Ronin, Kate Samurai, Lizzie Samurai, el General Ram Samurai. ¿Cuál es por el estilo? Se presta, hasta el Drone Samurai se vería genial. Entonces, como es un skin tan bueno, yo lo veo tan bien hecho que podría, ese hasta pudo haber sido el reemplazo de los Black Steel. En serio, está muy bien hecho y hasta ahorita solo veo reacciones positivas a la gente, le ha encantado y con justa razón. Seguramente, si es el contenido de recompensa de la Operación 3, va a ser obviamente el skin final, seguramente, ¿no? Lo cual, bueno, me parece bien. Los otros dos skins me parecen bastante decepcionantes. Entonces, el de Bird, bueno, no tanto, Bird de Industrias Divi con su bata de, su bata de mecánico, ¿no? Bueno, de, vamos a decir científico, pero no es científico, ¿no? Bueno, ya, por si es su bata, se ve genial. Es un buen skin, pero ya lo tenemos desde la campaña, lo tenemos así desde Gears of War 4. Entonces, se nota que una vez más de Coalition, ¿sabes qué? Copia y pega, la gente no se va a quejar de un refrito. Y dices, bueno, a lo mejor eso no lo han explotado tanto y a pesar de que sea de la campaña, cosa que yo personalmente prefiero, que así como me sacaste Alcantus Ronin, sácame contenido a ese nivel. Eso es lo que yo pido. Eso es lo que deberíamos pedir. Pero, en contraste, es como de que adecuado, dice, ah, ya trabajé en esto, pues ahora sí chíngense, ¿no? Ahora les voy a poner puro, este, puro reciclado porque ya, ya me gané el sueldo, ¿no? Ya hice algo bien hecho y lo demás vale madre. Y el tercero, dice, santa madre de Dios, o sea, no pueden ser más flojos. No pueden ser más perezosos, no pueden mentarle más la madre al usuario. Y es, agárrame al soldado Kassian, a la soldado Kassian y quítale el casco. Así de simple, así de fácil. Y gente va a decir, no, es que a mí sí me gusta, está genial. Está bien, o sea, no digo que no te dé gustar. El punto es que se refleja unas tan pobres ganas de trabajar, en serio, es al grado de que hago algo bien hecho y el resto debe ser deplorable, lamentable. Y esa es la manera de trabajar de The Coalition. Como que, híjole, es que ya me esforcé, cabrón, ya, pues ya, dénme paciencia. Ya hice algo bueno, ¿no? Ya, entonces chíngate, acepta lo demás reciclado y dame las gracias. Y no, así no deben funcionar las cosas. Desgraciadamente, como que a The Coalition no le importa mucho lo que diga la comunidad. Como que no escuchan demasiado. Esto del skin de Cantus Ronin, el Cantus Samurai, me sorprende, me impresiona. Pero, bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Son, si quieres ese skin, primero debes desbloquear al Cantus. Imagínate que alguien lo quiera, ¿no? Impresionante. Entonces, van a ser recompensas de la Operación 3. Aún falta ver cuáles son los personajes a desbloquear vía tótems. Los personajes que vamos a poder obtener o desbloqueándolos vía retos medio irreales. Retos sumamente tediosos. O paga por cada uno o en su defecto. Compra el pack de la Operación 3, que seguramente va a haber un pack, ¿no? ¿Cuáles son los personajes que va a haber? No lo sé. ¿Es donde ahí de verdad vamos a ver a Padu, Cole, seguirá el reciclaje? Espero que no. A mí realmente ya me gustaría ver por parte de los personajes desbloqueables vía tótems. Es donde yo ya quiero ver personajes que realmente valgan la pena. Ponme a un personaje como el Cantus Ronin, de verdad. Ponme a Marcus Ronin. Ponme a Lizzie Carman Ronin. Kate Ronin. JD Ronin. Ram, ¿no? O su defecto. Un personaje es que la gente viene pidiendo desde hace un montón. ¿Dónde demonios está Anya, Valera, la reina, Dom, hasta el que tienen de Kim, Prescott, Hoffman, etc. Mete esos personajes. Que ya no hagan la idiotez, la soberana idiotez de ponerse a, ¿sabes qué? Pues ahora sí, ahí les va el Paduk, el Cole y el Oscar. ¿Para qué? Para que no trabajen más y sigan reciclando ya un contenido de nueve meses la campaña, ¿no? Ojalá, ojalá ahí no sea el caso. Ojalá, ojalá. Y que The Coalition mínimo tenga una sorpresa que ya ni les cuesta tanto trabajo, por Dios. A la gente le encantan los skins de antes, ¿no? ¿Quién los personajes de antes? ¿Quieren este? ¿Quieren, lo que les digo, no? Personajes como Anya, la reina, Valera, Sofía, bla, 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 bla. O sea, pues pon esos. Ojalá que los personajes de Totem sean esos. También necesitamos mapas. Y sí, mapas, estoy diciendo mapas. Mapas para los modos estándar, mapas para Free For All. Free For All ya se siente cansado por los mismos mapas, ¿no? Entonces, es justo que veamos el contenido. Bueno, algunos escenarios para dos contra dos también ya se necesita. Necesitamos ver más contenido. Por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué nos refleja la filtración? Que realmente pueden hacer cosas interesantes. Que The Coalition, y siempre se los he dicho. A pesar de que a mí me ven mucho criticando a Gears of War, siempre se he dicho. Talento tienen. Hay talento en The Coalition. Y se nota con esos skins como del Cantus Ronin. Es cuando dices, bueno, creo que, o sea, en serio, cuando quieres puedes. Pero el resto del tiempo se enfocan a reciclar toda la vida. ¿Por qué no hacer eso? O sea, ¿por qué diablos no fuese el estándar, no? Que constantemente viéramos skins como el Cantus Ronin. Como Kate Calavera. O sea, que se sienta que si vas a copiar a la tienda de Fortnite, pues bueno, cópialo bien. Y constantemente sacan skins que la gente se muera por tenerlos. Pero la historia, pues ya la sabemos, ¿no? El contenido ha sido decepcionante. Y lo filtrado de la operación 3 lo sigue reflejando. Sigue reflejando el estilo de The Coalition. ¿Pueden hacer cosas buenas? Claro que pueden. Pero el resto es lo más reciclado que puedan. Mientras puedan reciclar, lo van a hacer. Y van a abusar de ello. Ese es el estilo de The Coalition. Lo que ha manejado hasta la fecha. ¿Pueden sacar cosas realmente interesantes? Sí. Lo que da como resultado este... Da, bueno, da pie a que pueda haber muchas cosas en cuanto a skins. Lo que debió ser Gear 5 en cuanto a skins. O sea, imagínense, ¿no? Esos personajes como Ronin. Yo jamás, se los juro. Jamás en la vida se me ocurrió que pudiera haber algún personaje samurái en Gears of War. Jamás en toda la historia de Gears no me vino a la cabeza un skin samurái. Y ahora The Coalition nos muestra que se ve genial. Y que de ahí puedes tener muchos skins. Hasta un personaje, no sé, armadura espartana, armadura romana. Arma... no sé, hasta estilos ninjas, no sé. Hay posibilidades para tantas cosas que le encajan bien a Gears of War. Pero The Coalition sigue en la misma, la misma, la misma y la misma línea. Trabajan en unas cosas, lo trabajan bien, pero son lo mínimo. El resto de lo que hace The Coalition es decepcionante cuando mínimo, ¿no? O cuando más. Es decepcionante en todo sentido. Y esa es la manera de trabajar de The Coalition. Pero en fin, yo con esto llego al final de este video. Muchas gracias por haberlo visto. Ustedes díganme qué opinan de todo esto. Ahorita ya nada más les pongo la imagen de los suscriptores de paga y cómo nuestro buen calamardo los mira con apruebo, ¿no? Gracias a todos los que están apoyando este canal vía suscripción de pago. Pero cada vez somos más y mientras más seamos, hasta vamos a tener más acceso a emoticones, más beneficios, cosas por el estilo. Excelente, ¿no? Esperemos que seamos por ese camino. Muchas gracias. Díganme qué opinan de todo esto, de la revelación de la filtración o lo que sea, como quieras decirle, de esta filtración del contenido de la operación 3. Es interesante. Dime qué opinas. Muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión.